Carriola Juego con el trigo verde Y por el azul se pierde Bañado de sol Ya no bebe mi caballo Agua de ninguna fuente Que ahora bebe de mi mano Y a mi nuera siempre duerme Carriola Tú me llenas de alegría Y te llevo noche y día En mi corazón Yo llego junto a ti Y tú junto a mí Cabriola 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 Y la verdad es que yo he estado en bastantes actos de este tipo Pero rarísima vez recibir a alguien con un aplauso Como el que te han recibido esta noche Vamos a ver como es el aplauso del final A lo mejor se van Me parece que no Me parece Me parece María José que están aquí todos esta noche por fin María José Alfonso es lógico que cause estos alborotos Parece que es una chica yeye y María José Trabajó con tres directores Trabajó con tres directores Solo voy a citar a tres De los muchos con los que has trabajado del cine Juan de Orduña Mario Camus Y Miguel Alba Aladejo Ella trabajó con Sumer Trabajó con muchos de los grandes Pero por qué cito estos tres Orduña Camus Y Alba Aladejo Es decir, ha trabajado con las generaciones Las grandes generaciones de nuestro cine Porque cine español bueno lo ha habido siempre María José tiene una carrera de cine muy importante Una gran fotogenia Una capacidad para atrapar la cámara de una manera especial Todos los directores que han trabajado con ella Comentan que es una persona muy disciplinada María José en nuestro cine Es una actriz con mayúsculas Una actriz que prácticamente ha hecho muchísimos protagonistas Porque desde su inicio en aquella película Vuelve San Valentín En aquel papel pequeñito que ya destaca Y ya enseguida empieza a hacer papeles Como estaba comentando Miguel Que han quedado para la historia Pues lo viví de una manera natural Porque eran trabajos y eran buenos Pues estupendo Que te llaman de un sitio Pues vas y lo haces Y además si te gusta Y estás en una profesión que es admirable Yo si volviese a nacer volvería a ser actriz Así, entre paréntesis Y bueno, pues me he dedicado Nadie me ha obligado a hacer estos trabajos Y yo los he hecho porque me ha gustado Y porque... Eso ya te lo digo Si volviese a ser actriz Volviese a ser actriz volvería a ser persona Y si fuese a ser actriz volvería a ser actriz Fue el primer encontronazo que yo tuve Con... Encontronazo digo cariñosamente Con Alfredo Que luego con Alfredo yo he hecho Ha sido uno de los pilares Llámale Los pilares masculinos De mis trabajos Él, Paco Valladares Y alguna vez Manuel No, conmigo menos A mí... A mí estos dos seres me han abandonado He tenido hijos Hemos tenido amores Hemos discutido con Manolo menos Porque he discutido menos contigo Pero prácticamente los dos pilares de verdad De mi profesión han sido como hombres Como compañeros Compañeros estupendos Y Alfredo era un compañero Todo el mundo decía que... Que... Que qué pasaba Alfredo lo que tenía era carácter Era un navarro Muy navarro Pero era muy buena Buenísima persona Y repito que yo no puedo hablar Más de María José por una razón Me sería imposible Buscar los adjetivos que se merece No soy capaz No soy ningún intelectual Soy un hombre de batalla también Soy un hijo de un obrero cualquiera En lo cual luché por esta profesión Y sí sé Donde está lo bueno y donde está lo malo Sé donde hay una gran actriz Un gran actor Que en este país tiene grandes actores también Que todavía quedan algunos Hay que reconocerlos Qué suerte hemos tenido Manuel De conocer a grandes Yo también Yo me acuerdo de ese boda De ese Fernando Rey De conocer a grandes Yo empiezo a ir Se me pone el pelo Qué pena Porque los jovencitos de ahora No van a tenerlas Entonces Háblanos de Juan de Orduña Porque yo creo que eres una de las De las privilegiadas Junto con Sara Montiel Junto con las grandes estrellas De otra época Pero que tú cogiste Esos últimos momentos de él Y pudiste todavía Poder trabajar con un ser Tan maravilloso Y tan disciplinado Del cine de nuestro país Era un señor Eso que dicen Un señor de los pies de la cabeza Eso que decían antiguamente Un caballero Pues yo no puedo decir De Juan Es que me emociona mucho Hablando de Juan Porque Juan es un señor Entrañable Tan buena gente Tan cariñoso Tan generoso Tan Y tan inteligente Tan culto Tan humilde Yo después de los rodajes Paco y yo nos quedábamos Muchas veces con él Paco era mi marido Nos quedábamos con él Y era tan humilde Que decía Bueno, mañana Decidme qué película voy a ver Era cuando la nueva ola francesa Y decía Decidme qué película Tengo que ver de De estos, de Truffaut De lo que fuese Porque tengo que aprender ¡Feliza! Sí, mi bolso ¿Dónde está mi bolso? ¡Monstruo! Niña Te prohíbo que trates así a Feliza Pero si es que esa estúpida Se divierte escondiendo las cosas ¡Basta! Parece mentira Tratar así a la pobre Feliza Por lo que la queremos todos Pero bueno ¿Y dónde? ¿Dónde tienes el resguardito De la Quibiela? ¿Saldrás mañana? No es seguro ¿Y si vengo a buscarte? ¿Por qué tienes tanto interés? Pues... Porque me gusta estar contigo Entonces... Hasta mañana Chao, Merche ¿Qué? ¿Se decide el ingeniero? No digas bobadas Alberto no es más que un buen amigo Y además solo es perito industrial A lo mejor le asusta La perspectiva familiar Tendrán que subir a pie O sea sede motu propio Porque el ascensor no funciona Sí, novedad Cosas del señorito crípulo Que no hace más que barbarismo El último Arranca el botón del timbre Del primero derecha Menudo barbarismo ¿Y no suena? Hombre, como sonar Sí que suena Pero a todo el que llama Le da calambre Usé a ese electrolis Oh sí ¡L Gregory! ¡L-D-N-H-A-D-N-H! ¡L-D-N-H! ¡L-C-A-D-N-H! ¡L-D-N-H-A-D-N-H! ¡L-DI-H! ¡L-D-N-H! Sí ¡L-D-N-H-Q! ¿En qué ha cambiado el cine que tú conociste, aquel cine de tus inicios, al de hoy, al de ahora? Desde que huele de otra manera distinto todo. ¿En qué teatro? ¿Entras a un teatro y te huele de otra manera? No, ya no huele a teatro, no sé. Estoy diciendo en estupidez, pero es lo que me parece. ¿Qué ha cambiado? Pues las normas, el trabajo, la disciplina, el ambiente, el respeto, el... No lo sé, la coordinación, todo está como... como dejado. Pero... hombre, no son todas las producciones, ¿eh? No, hay gente muy inteligente que todavía sigue trabajando en cine y que es gente que lo hace muy bien. Pero es un poco desastroso a veces. Y es la televisión igual. Pues no sé, es... no te lo sabría explicar, pero es un disparate a veces. Y entonces nos hemos dedicado tiempo, cariño, lloros, rabias, pasteles, riberitas, croquetas... Pero que nos hemos dedicado la vida y yo le estoy muy agradecida por ello. No, lo que yo te estoy nunca había trabajado con María y lo que estoy es muy agradecida por haber conocido humanamente a María. Gracias, María, por haberte conocido, de verdad. ¿Qué cine hay? Y hay cine muy bueno, el cine español, y hay que reivindicar el cine, y hay cámara del cine. Pero es que si no hay industria, si no hay dineros, si no lo fomentan, si el ministerio no ayuda, si... bueno, si culturalmente no se ayuda nada, ¿y cómo va a haber teatro, cine y esas casposidades que ves en televisión? Pues entonces, pues si todo está disparatado, como está este país, pues qué vamos a hacer, ¿eh? Esterramos simbólicamente todo nuestro cariño, María José. Mi gratitud, mi cariño y mi pensamiento, porque esta profesión es tan digna y tan estupenda y tan maravillosa como cualquier otra. Señores, vayan ustedes al teatro. Vayan ustedes al teatro y a ti. ¡Venga, pa! ¡Venga, pa! ¡Venga, pa! ¡Venga, pa! ¡Gracias! ¡Gracias!